Entonces no había condiciones de ganar de Holanda hoy. Claro, no, debió ganar, mereció ganar México. Claro que no, pero fútbol no hace merecimiento. Si no abarcan ese penal, se van a tiempos extra y se veían más posibilidades para el equipo mexicano. No, después, claro que gana el que mete más goles. Qué simplismo, quién jugó mejor en los 90 minutos. Yo sí creo que México jugó mejor por lo menos 60 de los 90 minutos de Holanda. Pero Roberto, en el segundo tiempo, a excepción de la jugada de Giovanni, que es muy buena, ya es un gran gol. Otros 10 minutos, México maneja el partido, pero después ya no crea llegadas. Ya no crea llegadas. Y Holanda toma el control. Pero Holanda no te inquieta, ¿eh? Pero toma el control. Holanda no te inquieta. No te inquieta, Paco. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí tengo las estadísticas que me gusta hacer. Ochoa saca dos. Ochoa saca dos. No, y con Brasil sacó cuatro, pero para eso no puede. Eso no tiene que... Pero tienes que equilibrar tu juego, Paco. Pero los equipos de fútbol se forman con 10 jugadores, un portero. El primer tiempo, el primer tiempo, vimos que Holanda... El mano a mano con Romain. Con Romain, con Romain, un mano a mano. Hace cuatro años España le ganó a Holanda en un mano a mano que casi ya salva a Romain. Así es el fútbol. Aquí tocó más veces el valor en el portero holandés que Ochoa, ¿eh? Totalmente. Participó más en el holandés que Ochoa. Por lo bien que surgió la figura de Ochoa en el segundo tiempo. O sea, no fue como contra Brasil que dices, fue todo Ochoa que va a salvarlo para nada. No, nadie está diciendo eso. Estoy diciendo que a partir del gol. Fue mejor México y no le alcanzó. A partir del gol. A partir del gol que hace. En proporción a los apuntes que hago regularmente en primer tiempo y segundo tiempo. En el primer tiempo México tuvo una ocasión clara de gol y Holanda uno. Y en el segundo tiempo México tuvo tres y Holanda tuvo cinco. En total, seis ocasiones claras de gol de Holanda por cuatro de México. En proporción a mis estadísticas, para sacar una conclusión, cuál tenía que haber sido el resultado justo. Me da que era tres Holanda, dos México. Pero hubo... ¿Cómo que no se puede hacer fútbol, Hugo? No, no, no. Es que simplemente es que las ocasiones que se crearon cercanas a gol, Holanda tuvo seis y México cuatro. ¿Cuántos disparos a gol tuvo México el primer tiempo? No, pero seis claras de Holanda. Yo entiendo. Es una cosa muy diferente. Yo entiendo las observaciones, pero no ocasiones claras de gol. El primer tiempo Holanda llegó una vez. México tuvo control, tuvo contundencia, o no tuvo contundencia porque no metió, pero me parece que fue muy superior. El segundo tiempo inicia, el segundo tiempo hace un gol de Giovanni. Pero el primer tiempo, Paco, Holanda pudo haber sido uno a cero el partido. Sí, Marcos. Ah, claro. El México también pudo haber metido algunos. Esa es la más clara de todas. Sí, pero fue muy superior México el primer tiempo. Sí. Tuve más control de balón. Yo no fui superior, tuve más control de balón. Copó mejor la media. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, yo digo mi opinión. El primer tiempo México fue sumamente superior a Holanda. Estoy diciendo, a partir del gol de Giovanni veo un cambio de actitud con relación al fútbol que venía desarrollando México en el primer tiempo, que fue superior. Holanda hace cambios, creo que muy acertados. Cambia radicalmente. Cambia de línea de cinco, Paco. Sí. De cuatro. El único cambio que hizo, Luis, perdón, el único cambio que hace, con el movimiento que hace Vangal, lo único que hace es colocar a Kai por derecha y a Kai por izquierda. No, pero, y saca, y saca precisamente a un jugador, pero sí, sale más ofensivo. O sea, rompe su línea de cinco. ¿Pero por qué más ofensivo? Porque de acá estaba jugando como lateral, por volante izquierdo. Carrilero izquierdo. Carrilero izquierdo. Y se cambia a carrilero derecho, nada más. No, pero saca, saca a un jugador que estaba parado, que era Van Persie. ¿A quién? No, no, no. ¿Y a quién metió? A Jontelar. Bueno, hombre por hombre. Y Jontelar es clave. Y cambia, y cambia, y cambia a Kai por derecha, y cambia a De Pai por izquierda, nada más. No, no, pone, rompe la línea de cinco, Paco, empieza a poner la línea de cuatro. Pero a ver, ¿en qué momento? Y adelanta a hombres. Pero a ver, ¿en qué momento inquieta Holanda a México? Mucho Paco. Pues, pero, una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo vi en un partido, entonces. Cinco casas de gol en el segundo tiempo. Yo no sé qué partido viste tú. No, no, yo vi a México muy superior. Y pongo aquí los... Vi a México muy superior en el segundo sentido. En todo sentido. Los 15, 20 minutos finales, yo no vi a México tan superior así. Pero no porque Miguel Herrero ha hecho los cambios. No, no, no reaccionó después de que así se replegó el equipo mexicano. Puedes dividir el partido en los lapsos que quieras. Si piensas en los 90 minutos, para mí sí fue clarísimo que México fue mejor que Holanda. Clarísimo, clarísimo. Si piensas global, 90 minutos que se jugaron y el partido se define en el 93 con un error arbitral. Está dudosa la jugada, yo creo que hay error. También lo había habido en la primera mitad. Era penal el del primer tiempo y no el del segundo. No podemos diagnosticar nada más con base en el resultado. México sí fue mejor por primera vez en un cuarto partido. Es mejor que el adversario y no le alcanza. Bueno, no sé si en aquel México-Bulgaria también, de lo que recuerdo, creo que México fue mejor en 120 minutos y perdió en penales. Aquí fue mejor. No le alcanzó, claro, tienes que dar ese último brinco, que no te pese la historia, que no venga el trauma de por qué no llego al quinto partido. Pero no le puedes recriminar nada a un equipo que, como dijo Paco al inicio, jugó a tope. Jugó lo mejor que se puede jugar en México con los detallitos que puedas corregir. Cuando salga un Robben o un defensor capaz de contener el solo a Robben, entonces ya vas contra las potencias. Son detalles que terminan en gol. Ahora, vamos a ver. Con un error arbitral. ¿No les parece a ustedes, México dominó muy bien el primer tiempo, que Holanda desperdició todo el primer tiempo? Sí. Sí, dosificó demasiado, yo creo. Dosificó demasiado. Bueno, porque estaban fundidos también. Es más, Holanda termina físicamente mejor que México. No, no creo. Sí. No. Sí. Por eso los 30 minutos, estos 30 minutos le van a pesar más a Holanda. Le tuvieron en el primer tiempo mucho miedo al calor y a la humedad, los holandeses, y estuvieron ahí como con freno de mano. Y ahí, por eso, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar en demasía, por eso no hubo tanta agresividad en ataque. Pero luego, ya en el segundo tiempo, cuando se puso México arriba, todos los holandeses tuvieron que aprensar. Y era de esperarse eso. Y ahí fue donde empezaron a crear las jugadas. Yo creo que México ahí se replega demasiado y ya no tiene la misma verticalidad, ya no tiene el mismo control en la media cancha. Son demasiados balonazos, ya no salen jugando tantas veces como hicieron en el primer tiempo. Y obviamente eso es el mensaje que el equipo contrario recibe. De que el equipo está replegado, no quiero decir que estaba con miedo ni nada. Simplemente cambió su postura radical con relación a lo que viene haciendo en el primer tiempo, hasta el gol, que era amo y señor del partido. Y volvió a modificarla. No fueron 30 minutos de replegarse, 35. El gol de Giovanni, no sé si cae a los 6 minutos. 48. El minuto 3. 3 minutos no se replegó todo el segundo tiempo. Sí corrigió, sí corrigió. Bueno, señoras y señores. Vamos a pasarnos días y años recordando el partido de México frente a la selección holandesa. Hay que recordar, y se lo quiero recordar a Paco, a Hugo, a Roberto y a Sague, que no se enfrentó a un equipo cualquiera. Se enfrentó a una potencia mundial como es Holanda. Un equipo que va a pelear, indudablemente, el siguiente partido. Y es muy posible que si se recupera, lo veamos en semifinales a Holanda. Ah, no, es favorito en los cuartos. Enfrentando a Argentina. Favorito ya sea contra Costa Rica o contra Grecia, claro. Si Holanda, Holanda se había visto una vez en contra del marcador contra el equipo de Australia y reaccionó para ganar 3-2. Holanda nunca se había visto en contra del marcador. Siempre estuvo, excepción de España. Siempre estuvo a favor, a favor, a favor. Y Holanda hoy no encontraba los espacios. Robben se buscó los espacios. Robben fabricó las jugadas. Robben hizo jugar a Junterar. Y Van Gaal, que no festejó. Van Gaal jugó un gran partido. Van Gaal, que no festejó, se fue de la banca y dijo, Dios, vámonos. Ni siquiera festejó, ni siquiera abrazó a sus jugadores. Se fue. Colorado, Colorado, por el sol. Porque fue un sol terrible y un calor terrible. Y Holanda se metió a los vestidores. ¿Costó trabajo a Holanda? Sí, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque México tenía un rival. Era un rival crecido, un rival potente, un rival importante. Un rival que quería hacer historia. Estuvo a punto de hacerla, no la consiguió. Vamos con Felipe Ramonrizo de la Ciudad de México para que nos platique del arbitraje.